verdadera y legítima oración al justo juez la verdadera versión varias veces se han hecho impresiones con el nombre de oraciones del justo juez y esas oraciones impresas hasta inverso no son sino un conjunto de disparates sin sentido y una falsificación sacrílega de la verdadera oración por lo cual no es extraño que no produzca sus maravillosos resultados la presente impresión aprobada y reconocida hasta por los patriarcas armenios y de jerusalén es una copia exacta sacada de su original que grabada en una plancha de oro existe en el convento de los religiosos armenios de santa maría egipciaca al pie del monte líbano en donde el rey salomón tomó los cedros para dedicar a dios el primer templo de jerusalén dicha plancha de oro fue encontrada en el monte calvario enterrada junto al peñasco en que se fijó la cruz de nuestro señor jesucristo y la descubrió el príncipe godofredo de bulión en la guerra que emprendió contra los maometanos para rescatar los santos lugares de jerusalén con esta oración el citado príncipe se hizo invisible en varios encuentros que tuvo con los turcos y lo mismo su cristiano ejército basta decir que a esta oración se debió el completo triunfo de las armas cristianas que hacían gran mortandad en los infieles sin que ellos vieran ni un por dónde eran atacados por lo que 300 soldados cristianos vencieron a millón y medio de impíos mohemetanos y recobraron los santos lugares siendo de notar que no apareció ni uno solo de los que rezaban con devoción y fe esta oración esta oración es eficazísima para librarse de enemigos de persecuciones de justicia de guerras prisiones pestes y de toda clase de peligros de mar y tierra como naufragios asaltos en camino y de otros peligros como lo muestra la experiencia de más de tres siglos será muy útil después de rezar esta oración el cántico del magnífico justo juez creador del cielo y de la tierra y muerto en la cruz por mi amor tú que fuiste envuelto en un sudario y puesto en un sepulcro del que al tercer día resucitaste vencedor de la muerte y del infierno justo y divino juez oye mi súplica atiende mis ruegos escucha mis peticiones y dales favorable despacho tu voz impiosa serenaba las tempestades sanaba a los enfermos y resucitaba a los muertos como lázaro y al hijo de la viuda de nain el imperio de tu voz ponía en fuga a los demonios haciéndole salir de los cuerpos de los poseídos y dio vista a los ciegos habla a los mudos oído a los sordos y perdón a los pecadores como a magdalena y al paralítico de la piscina tú te hiciste invisible a tus enemigos a tu voz retrocedieron cayendo por la tierra en el huerto los que fueron a aprisionarte y cuando expirabas en la cruz a tu poderoso acento se estremecieron las orbes tú abriste las cárceles a pedro y le sacaste de ellas sin ser visto por la guardia de herodes tú salvaste a dimas y perdonaste a la adultera suplicote justo juez me liberes de todos mis enemigos visibles e invisibles la sábana santa en que fuiste envuelto me cubra tu sagrada sombra me esconda el velo que cubrió tus ojos ciegue a los que me persiguen y a los que me deseen mal pies tengan y no me alcancen manos tengan y no me tienten oídos tengan y no me oigan lengua tengan y no me acusen y sus labios enmudezcan en las tribulaciones cuando intenten perjudicarme o jesucristo justo y divino juez favorece me en toda clase de angustias y aflicciones lances y compromisos y haz que al invocarte y proclamar el imperio de tu poderosa y santa voz llamándote en mi auxilio las prisiones se abran las cadenas y los lazos se rompan los grillos y las rejas se quiebren los cuchillos se doblen y toda arma que sea en mi contra se embote e inutilice ni los caballos me alcancen ni los espías me miren ni me encuentran tu sangre me baña y tu manto me cubra tu mano me bendiga tu poder me oculte en tu cruz me defienda y sea a mi escudo en la vida y a la hora de mi muerte o justo juez hijo del eterno padre que con él y con el espíritu santo eres un solo dios verdadero o verbo divino hecho hombre yo te suplico que cubras con el manto de la santísima trinidad para que libres de todos los peligros y glorifiquen tu santo nombre amén divino y justo juez acompáñame en mi viaje libérame de todo peligro o accidente defiéndeme de mis enemigos y socórreme en mis necesidades con la aprobación esclisástica